Castilla-La Mancha se quedó a un paso de jugar la final de la Copa de las regiones de la UEFA. Los de Antonio Cazalilla cayeron en la tanda de penaltis ante el vigente campeón, Galicia, tras empatar a cero tanto en los 90 minutos de partido como en el tiempo extra. Los dos jugadores del club deportivo azuqueca, Alberto Moraga y Borja Cabanillas, fueron muy protagonistas. Primero entraron en el once inicial y tanto ellos como sus compañeros y seleccionador, Antonio Cazalilla, llevaron un buen susto poco antes de cumplirse el cuarto de hora, pues el jugador gallego Copa hizo temblar la madera defendida por Adri López. Castilla-La Mancha dio un paso al frente y también merodeó el marco contrario. Así, superado el ecuador de la primera parte, Borja Escoredo tuvo la primera ocasión de los castellanos. Los de Cazalilla lo siguieron intentando aunque la misión era harto difícil. Por algo Galicia es el vigente defensor del título y además encadenaba 15 partidos consecutivos sin perder. Ya en el minuto 81, Adri López dio una vida extra a los suyos. En la otra gran ocasión del choque. Un paradón que mandó la cita al tiempo extra, pero que tuvo una segunda parte en la penúltima jugada de esa prórroga. De nuevo, Melide se encontró con una pierna increíble del cancerbero castellano Manchego, que mandó la semifinal de la Copa de las Regiones a la tanda de penaltis. En la misma, tanto Borja Cabanillas como Moraga marcaron sus penaltis, pero tras la parada de Jabiliz y la de Adri López, la lotería de los penaltis se extendió a la muerte súbita. Melide marcó para Galicia, pero Chapini mandó su penalti a la madera, dando el pase a la gran final al combinado gallego. Y a la mancha Galicia, ese equipo de final de nuevo va...